... ... Ser de ATE es saber que se trata de trabajar con los compañeros con los trabajadores los trabajadores tienen la potencialidad y la necesidad de cambiar el sistema en el que vivimos y ser de ATE es no ser de los otros de los que trabajan sobre la necesidad y la miseria de los compañeros para someterlos terminan siendo parte del sistema de dominación terminan siendo parte de la patronal ser de ATE es ser laburante Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar yendo juntos a la paz cartas de amor en el fondo se secan con el sol lejos de la gran ciudad ella es mi felicidad nada como el juntos a la paz nada como el juntos a la paz mil caminos desandar pero no, no, no lo perdí de ser el que hay en mí nada como el juntos a la paz nos tiene que preocupar ya lo que estamos en la recta final del camino es tener unos jóvenes que tengan la voluntad de aprender y hacerse cargo este es el desafío que tenemos en esta etapa sumar voluntades jóvenes que puedan ser por qué no reemplazo nuestro y superarlo a nosotros ¿eh? este para mí es el desafío más importante que nos que nos tienen que dar a todos nosotros ¡Gracias por ver el video! Banderas en tu corazón, yo quiero verlas, pondiendo luz que el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, de linso blanco en tu corazón.